Hoy día está Miguel Rotella. Miguel, ustedes lo conocen, todos conocemos a Miguel. Lamentablemente, la triste noticia de lo que le ha sucedido a él con el asesinato de su hijo. Y en las últimas horas recibí un mensaje de él que me decía, o en el que me contaba, que quería saber si existía la posibilidad de que pudiéramos a través de la radio hacer público algo que les estaba sucediendo, que les estuvo sucediendo, que estuvo relacionado esto con un procedimiento, aparentemente con un allanamiento que habría sufrido uno de sus hijos, y lo que resta nos lo va a contar él a través de tu radio. Miguel, buen día. Buen día, Daniel. Gracias por habernos atendido. No, gracias a usted por preocuparse. A ver, ¿qué fue lo que te pasó? ¿O qué fue lo que les pasó? A ver, vamos a arrancar. Yo si te lo cuento a tipo Patagonia rebelde lo vas a entender, y si te lo cuento al derecho también. O sea, de cualquiera de las dos puntas del exterior que empiece, y voy a empezar por el principio, como dice. Hace unas tres semanas, más o menos, estaba mi hija. O sea, ellos viven en las inmediaciones de este barrio usurpado últimamente. Como diciendo, ¿cómo te puedo decir? Cerca ahí del barrio Igualdad, por ahí. Bueno. Empiezan a sentir cascotazos arriba del techo. Y él tiene un autito viejo, un gol de esos cuadraditos, mi yerno, viejito el auto, de los primeros modelos. Lo usan para trabajar cuando hace frío, esas cosas. Y escucha un ruido y dice, me rompieron el vidrio del auto. Sale y ve que alguien sale disparando en la oscuridad once de la noche. Sin luz, muchos terrenos baldíos, desocupados, no sé cómo le quieran llamar. Y sale corriendo él a ver si puede alcanzar. No lo alcanza la persona, porque él sale encandilado y todo. No lo alcanza. Bueno, cuando se está volviendo, recibe varios bomberazos, aparentemente, por la violencia en que venían. Y desde muy lejos. No había alguien cerca. Bueno, entonces, ¿qué hace? Escucha. Estas macosas andan jodiendo con la comida. Ajá. Once de la noche se va y hace la denuncia. O se va a hacer la denuncia. Llega a la comisaría. Entra también, digamos, como entra mucha gente a la comisaría. Una señora con un chico menor de edad. Sí. Después nos enteramos que era menor de edad. Entre uno y dieciocho años, digamos. Para no dar ninguna orientación. El chico lo encara a mi yerno y le dice, mirá que yo no fui el que te robó. Su yerno queda frío. Y dice, pero... ¿El qué? Porque vos venís en la denuncia seguramente de lo que... Pero yo no fui el que te robó. Yo no vengo a hacer ninguna denuncia por robo. Le quería hacer entender a él y a la mamá, que después se fue que era la mamá, la señora que me acompañaba. Ajá. Que él iba a hacer una denuncia que personas no identificadas le habían roto el parabriso del auto. Del auto, claro. Que es la denuncia que termina, en definitiva, haciéndose. Después nos enteramos que el altercado de este chico fue con el hermano de mi yerno. Ajá. Aparentemente el hermano de mi yerno le reclamaba algo. Yo no sé, es decir, nosotros no tenemos nada contra el chico ni contra la mamá, ni nadie. Sí, porque nosotros, digo, por mi yerno y por mi hija, porque jamás le robó nada a ese chico, jamás le robó nada a mi hija o a mi hija. O a tu yerno, claro. Pero, digamos, se vendió solo de que estaba en la comisaría porque lo querían acusar de robo. Y yo no sé, no sé qué decirte, viste. Esas son cosas que, digamos, viste cómo son las sospechas. Sin prueba, Danilo, hablando en criatura, son puterías. Sí. Bueno, pasa este tema. Bueno, se terminó ahí la cuestión. Le mandan, el padrastro de este chico, le manda una captura, le manda un mensaje, perdón, de Facebook, al hermano de mi yerno, si él había andado a los tiros. Ajá. No sé si esa noche, un par de días después. Ellos le mandan la captura de pantalla, se la manda a mi, digamos, el hermano de mi yerno, se la manda a mi yerno. Y dice, mira, nosotros no anduvimos a los tiros, le dice él, yo no anduve a los tiros. Ajá. Bueno, pasaron tres semanas, listo, quedó como que el hecho, listo, una confusión. Pasó. Hace un par de días, mi hija estaba en un kiosco, y pasa en una moto la mamá de este chico, y a la pasada le gritó un montón de barbaridades. A ver, Miguel, pero evidentemente ellos los tenían sí identificados a ustedes, o sea, a tu hija y a tu yerno sabían quiénes eran, digamos, nombre y apellido. Claro, sí, 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 porque hasta el número de documentos saben, de mi hija y de mi yerno. ¿Y cómo sigue? Entonces, esta señora pasa y la insulta, y bueno, y sigue, punto. Pero mi hija se queda tranquila, y voy a decir, sigue equivocada esta mujer, porque nosotros no le hicimos nada. Hace todo esto, anteriormente, la mujer cuando, es decir, se conocen de cara con el hermano de mi yerno, porque aparentemente, ellos tuvieron un cruce, una discusión por todo ese tema. Es decir, yo no sé si es cierto o no, yo no puedo decir que es verdad o no, porque no lo sé. Mi yerno no lo sabe, y mi hija tampoco sabe si es cierto o no lo que dice el otro chico, el hermano. Es decir, nosotros estamos en una disculptiva de crearle a uno u otro, punto. El tema es que la mujer le dice, vos no sabés con quién te metés, le dice, ah, mi hermano de mi yerno. Ajá. Y ayer aparece el allanamiento buscando armas de fuego en la casa de mi hija. Pará, 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 pará. ¿Todo esto deriva en un allanamiento en la casa de tu hija? Sí. En un allanamiento, en busca de armas de fuego. O sea, no hay amenazas, no hay denuncias de amenazas, o por lo menos, es decir, el oficial que hace el allanamiento, no le quieren dar la información a mi hija porque para acceder a esa información tenemos, es decir, la familia tiene que hacer una denuncia, contratar a un abogado para poder acceder a la información de por qué y quién, es decir, quien ordenó es un juez, pero por qué se llegó al allanamiento, es decir, tiene que haber un motivo para un allanamiento por armas, no estamos jodiendo, no es joda eso. No, por supuesto. Entonces, si hay un allanamiento por armas, estamos hablando de algo grave. ¿Armas? No tienen, no tienen armas, chicos. Uno porque es peligroso, simplemente no la tienen como no la tienen mucha gente, no sé por qué. Pero Miguel, ¿y ustedes pudieron recibir algún dato o son simplemente para ustedes sospechas que se trataría de esta gente que les manda allanar? No sabemos quién manda allanar. Entonces yo, por un lado, si esta persona está equivocada, esta mujer, o el hombre, o el chico, es decir, evidentemente están equivocados, lo único que queremos es que no nos molesten más. Simplemente que no nos molesten más porque de parte nuestra no hay un encono hacia ello, no hay una denuncia, no hay una acusación de la familia Rotella. Claro, porque lo único que hubo fue un cruce en la comisaría. Claro, incluso Michel nos fue a hacer una denuncia porque personas desconocidas a las 11 de la noche, en la oscuridad, aparentemente tiran un cascote, aparentemente no, tiran un cascote, o varios cascotes que caen arriba del techo, y uno cae en el vidrio del auto y lo rompe. Entonces Michel nos va a hacer una denuncia, que él vio a alguien estaparse entre el campito. Pero no puede decir si era mujer, si era hombre, si era joven, si era viejo. Es decir, vio un bulto estapándose. Es toda la denuncia que hice. ¡Qué bárbaro! Pero llama la atención, sí, lo que vos decís, es por qué se fue a cubrir de alguien cuando no existía. Y es más, la discusión que pudo haber tenido... Te pregunto, ¿a tus hijos no le habían robado además de la rotura del auto, no? No, para nada. Lo primero que le ocurre a él es la rotura del auto. Pero aparentemente la discusión con el hermano fue antes de la rotura del auto. Pero, a ver, confundir a Michel no con... A ver, no sé, con el hermano... Le digo, sí son hermanos, pero es como confundirte a vos conmigo. Sí. Así, así es la diferencia física, la diferencia cara. Cada uno tiene un corte cara, el otro... Uno es de corte morocho, casi pelado, te diría. Y el otro es rubio, petito, morocho. Nada que ver, viste, una cosa con otra. Ellos se toparon cara a cara, discutieron. O no, no lo sé. Pero ellos se conocen cara a cara el hermano de Michel no con esta persona. Y llama la atención que a mi hija le hacen un allanamiento. A las 11 de la mañana la sacaron media desnuda para afuera. Los chicos... Tiene un chico de 5 años y uno de 3. ¿Ese allanamiento fue ayer a la mañana? Ayer a las 11 de la mañana. Eso lo sacan a los chicos a las 11 de la mañana. Los chicos dormían, uno tiene 5 años, el otro 3. Los chicos miraban sorprendidos. No hubo un cuidado de preservar... Más allá de que son chicos y entienden poco, pero no hubo un cuidado de preservar... Es decir, a los chicos. Mi hija estaba sola, no le permitieron llamar por teléfono. Supongo que será el procedimiento. No voy a discutir esto. Fueron 3 policías, 2 de vestido y uno de fil. Más un testigo, más quien firma el acta. La persona que firma el acta pregunta si... Le hace una pregunta si habían tenido problemas con alguien. Y mi hija se para todo esto. Se había olvidado de esta situación. No, lo único que una vez hace como 3 semanas atrás o unos días atrás, hicimos una de noche porque alguien nos rompió el vidrio del auto. Eh, pero algo hicieron ustedes. Para que la gente nos sale a romper el vidrio del auto así porque sí. Algo habrán hecho. No hicimos nada. Sí, sí, dale. Reconocé que algo hicieron. Eso le decía quién el... El tipo que hizo. El tipo. Yo digo tipo porque ya ni siquiera llega a la categoría humana. Menos a la de funcionario público. Insistiéndole a mi hija que reconozca algo que no hiciera. Y desde su función pública, él solamente tiene que ir a anotar lo que ve y lo que no ve. Y punto. No tiene posibilidad. Claro, pero no puede incitarla a que la persona diga si yo me hice o reconozca que fue culpable de algo. Digo, para eso después existe un abogado defensor, ¿no? En todo caso, si tuvo alguna responsabilidad. Bueno, a todo esto. Yo no sé cómo se maneja todo este tema. En algún momento vos vas a cruzar a un... Digamos, que yo escucho todos los días que llamás a quien está a cargo de la comisaría. Sí, por supuesto. Ahora lo vamos a preguntar a esto. El tema es que a mi hija le hacen el allanamiento todo. Supongamos que sea normal esta gente comportarse así. O esta persona. Los otros policías se portaron bien. El testigo, bueno, un testigo firmó, conversaron ahí y listo punta. Me llamó la atención este hombre, lo que le dice a mi hija. Todo el día llorando, nervioso. ¿Vos te imaginás con los chicos desnudos? Afuera, como una hora y pico, sentado. No le dejaban ni ir al baño a ese hombre. No los otros, ese hombre. Bueno. Cuando terminan los allanamientos, piren, man, todos se van. Y no dejan una copia. Una copia donde diga, no se encontró nada. Ahora, yo digo, ¿cómo tenemos constancia nosotros, familia, de que no se encontró nada? ¿Cómo sabemos que el día de mañana o mañana o esta tarde nos aparezca un papel con un testigo y digan que el allanamiento fue positivo? Si nosotros no nos quedó ninguna constancia. O sea, de causas armadas, a mí me da miedo porque dentro de unos días va a ser el juicio a los encubridores de la muerte de Lucas. Sí. Fue una causa armada. Yo digo, ¿qué estamos? ¿No tengo yo, con todo lo que nos pasó, el derecho a pensar que me pueden armar una causa a la familia? ¿Vos crees que puede tener relación una cosa con la otra? No, no relaciona una cosa con la otra. Sino que el modus operandi me hace pensar, es decir, lo que nos pasó a nosotros me hace pensar que es un modo muy fácil de hacer. A ver, si quisieran, al no tener nosotros un comprobante de que el allanamiento fue negativo, ¿cómo yo el día de mañana voy a estar tranquilo y tener la seguridad que no me va a aparecer un papel donde diga que el allanamiento fue positivo? Si a nosotros no nos dejaron ninguna constancia de que fue negativo. Yo creo que el comisario sabrá. Y esos allanamientos se hacen directamente con gente de San Nicolás. No se hace con gente de acá. O sea, yo estuve averiguando con gente que entiende de este tema, algún abogado penalista, digamos, directamente se maneja con San Nicolás. O sea, las cristalías de acá no tienen nada que ver en este allanamiento. O sea, quería aclarar eso, viste, para que no digan... ¿Pero que la causa no es iniciada en Varadero? La denuncia sí, pero la toma directamente San Nicolás. Saltea a Varadero, le hace un vaipad. Porque es una causa por portación de arma de fuego. Que no... Es decir, el arma de fuego nunca existió porque no... No encontraron nada. No, no, es que no tienen. No van a encontrar porque no tienen. Como tampoco la tengo yo ni nadie de mi familia. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo te digo, pedirle a esta gente que no moleste más porque nosotros, por lo menos nosotros, mi hija y mi hermano, no tienen nada que ver en todo este lío. Si hubo un robo, si no hubo un robo. No tienen nada que ver. Ya demasiado tuvimos lo de Luca. ¿Te parece poco? A mi hija la tuve que ir a buscar del paso a nivel cuando muere Luca porque se quería suicidar. Tengo una denuncia por intento de violación de un policía en el momento en que matan a Luca. Nos mandan. Sacaron un cachivache y trajeron un cachivache más grande. Eso fue lo que hizo la policía de ese momento. Que trajeron un tipo que había matado a los policías. Compañero en un robo en un camión a Escobar. Ese tipo, asesino, nos estaba cuidando. Después que retiran a Cap y compañía de acá de Barreiro, ese tipo estaba cuidándonos. ¿Entendés? Entonces, yo siempre digo, no voy a culpar a todos ni voy a poner todo dentro de la misma bolsa. Creo que la institución es una cosa si las personas son otra vez. Pero con todo lo que no pasó. No tengo yo derecho a pensar que puede pasar algo más. No relaciono la causa Luca con esta. Incluso no relaciono la causa al llanamiento con la discusión de esa mujer. Porque no tenemos pruebas nosotros. Yo te cuento todo lo que pasó. ¿Entendés? Pero alguien hizo una denuncia de que mi hija o mi hermano andaban con armas de fuego. Porque si no, ¿por qué el allanamiento? Claro. Un juez de San Nicolano se le va ocurriendo que vaya a allanar a San Negro allá y punto. Con la duda. Prometo ocuparme durante la mañana de este tema y por supuesto vamos a consultar al comisario relacionado con este procedimiento a ver qué es lo que nos puede decir públicamente. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y bueno, ojalá que esto haya sido un simple error pero que ustedes encuentren en este caso los argumentos necesarios porque digo, no estamos hablando de una pavada estamos hablando de un procedimiento policial con una orden judicial que no es poca cosa y no es un detalle menor en todo esto. Pero claro, como te dije antes yo no relaciono la discusión de esta gente con el allanamiento. Ojalá que no estén conectados. Pero alguien hizo una denuncia alguien hizo una investigación para llegar a este tema. Tampoco relaciono, ni mucho menos el caso del juicio que está por venir con esta causa. No, no. Una cosa va aparte de la otra. Eso lo tenemos clarito. Pero lo que no nos cabe en nuestra cabeza es porque sabiendo que no es mi hija y mi tierno esta gente sigue. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué ensañamiento tiene? Envidia. Escuchame, yo creo que ¿vos tenés perro en tu casa? Sí. Bueno, creo que vale más la cucha de tu perro que la casa de mi hija. Así te digo. Son cuatro paredes sin revoque, con chapas, sin cielo raso. Una cocina y una heladera ahí adentro. No hay otra cosa. No hay un ropero. O sea, somos gente humilde que los pocos manguitos que tuvimos fue tratar de pagar las deudas que nos ocasionó el asesinato de Luisa. O sea, la luchamos entre todos y nos siguen rompiendo las pelotas. Y te digo que estamos desnudos. Desnudos. Porque no sabemos para dónde agarrar por las cosas que no es que nos suceda fortuita que nos cayó un cascote de extraterrestre. Con gente que está equivocada. Yo lo llamo gente equivocada. Y quisiera que esa gente no me moleste más porque no tenemos nada en contra de ellos. Ni siquiera una denuncia hecha. Y yo no sé si voy a hacer la denuncia o no. Pero sí voy a tratar de saber por qué este hombre que fue a hacer el allanamiento tuvo esas palabras para conmigo. Incluso estaba sola. Y si hubiese sido un tipo peligroso, mi yerno, en ningún momento lo fueron a buscar, a tratar de detenerlo. O sea, llegaron a la casa, no encontraron nada y se fueron. O sea, creo que hasta... no digo de parte de los efectivos policiales, sino de parte de quién comandaba el allanamiento. El allanamiento. Una cobardía total y tratar de apretar a una chica con dos chicos en brazos llorando que declare algo que no es su fin. Te mando un abrazo, Miguel. Te agradezco que nos has atendido y prometo en un rato ocuparme de este tema. Bueno, te agradezco. Gracias por este contacto. Un abrazo grande. Ahí estaba Miguel Rotelas contándonos lo que le ha pasado a su hija. Ustedes lo han escuchado, los datos que ha dado, puntualizado sobre este procedimiento que se llevó a cabo ayer por la mañana. Y sigamos a tratar de consultarle a su comisario Méndez para que nos pueda brindar algún dato y fundamentalmente desglosar un poco esto que este hombre ha dicho recién que públicamente ha dado referencias y muy delicadas, repito, sobre el allanamiento que sufre su hija.